Hoy les voy a hablar acerca de la postura correcta para ver el celular. La mayoría de nosotros vemos el celular bajando la cabeza y pasamos horas viendo el celular de esa manera. Es muy importante que a la hora de ver el celular mantengan una leve doble papada y lo que van a hacer es nada más bajar los ojos un poquito a ver. Entonces no es bajar toda la cabeza para el celular, sino es simplemente acostumbrar la vista y poder ver el celular aquí abajo. También lo importante es no tener un doble de la muñeca, una flexión ni mucha flexión de dedos. Existen estos soportes externos para agarrar el celular que también ayudan a mantener una posición de la mano y los dedos en neutro a la hora de verlo. Si no, pueden usar el agarre tradicional con las dos manos tratando de agitar así, pero lo más importante es mantener la espalda erguida y la cabeza, evitar bajarla. De esta manera pueden prevenir lesiones y sobrecarga en esta zona que está en común.